Se niega a juez civil de la isla a dar su versión por denuncias públicas en su contra por parte de dos particulares. Por este medio de comunicación han salido la luz pública y a dos quejas en contra del secretario de acuerdos en función de juez civil de primera instancia, Manuel Jesús de Atocha Mena Mendoza, quien atiende los casos tanto familiar como civil en el juzgado penal de la isla. Por lo tanto, se le cuestionó de primero sobre la queja de un padre de familia que recibió un mal trato por parte del funcionario. Sin embargo, no quiso dar entrevista al respecto, pero la Cámara de Canal 35 logró obtener su declaración sobre el caso. Es que mire, la verdad, una entrevista en este sentido no considero que sea conveniente concedérsela en el sentido de que son apreciaciones del señor al final de cuentas. Yo con él hablé aquí, todo el mundo tiene el derecho de audiencia, así como el que recibió usted, recibo a la gente que viene aquí a solicitar una plática con su servidor o una duda o una falta de atención según ellos. El sentido no está todo a abundar, si quieren, en los cines y directos, no, que también sirva de aclaración para cuando alguien se vea en un caso similar. Sí, porque mire, de una manera, hablar de un expediente en específico no lo voy a hacer en primer lugar porque no es lo correcto. Porque como le vuelvo a reiterar, aquí sí ya van a malinterpretar una cierta parcialidad en el sentido de estar hablando de algo del cual al final de cuentas únicamente compete a las partes debidamente interesadas. Si es por alguna cuestión inherente al manejo del juzgado o alguna cuestión de otra índole en sí, ya no específicamente en ese punto, con mucho gusto yo le puedo responder una pregunta, un par de preguntas, en fin, ¿no? Pero ya este, que yo me emita un juicio o una apreciación de este resolutor respecto a esa situación, no podría ser en este momento. Bueno, más bien no sería en ningún momento toda vez que este, pues son juicios que tienen cierta, respecto a ese asunto, dar una entrevista no es una negativa tajante y rotunda, sino de acuerdo a cómo, como no hay una situación directa de qué hablar, sino que él está haciendo valer según lo que él dice o lo que les va a decir a ustedes, lo que usted me acaba de informar es lo mismo que me dijo a mí. De la misma manera se le intentó abordar sobre el caso recientemente dado a conocer el día de ayer por parte de Tomás Marín Martínez, dueño del restaurante El Diablo, y de igual manera solo habló sobre el caso sin la cámara encendida, excusándose de que no quiere caer en rimes y diretes, pero además dijo que no estará para dar entrevistas a la prensa. En este caso solo señaló que el señor Marín Martínez está en su derecho de manifestar lo que le convenga sin reconocer las versiones del afectado. Sí, se suscitaron unas cuestiones en ese expediente mismas que yo como autoridad tengo la obligación de advertir que como él intentaba hacer de su manera de comportarse, de hecho ante mí aquí realizó una serie de improperios que yo, si yo fuera otro igual, bueno, si yo me manejara de esa manera también mando llamar a la prensa y hago valer esto, porque al final de cuentas emitió juicios de valores a mi persona y a mí ni me conoce, en primer lugar, y que él no sé de dónde sacó eso. Él me vino argumentando cosas que ahorita tampoco voy en el caso pronunciarlas porque no. Que según escuchó que era el que le habían comprado y que no se le arrolla. No sé, usted está diciendo las palabras, yo no voy a repetir lo que él dijo porque tampoco es mi culpa. No, pero que según escuchó de la gente que salió de la parte, de la otra parte. Pues le digo, él entró diciendo una serie de improperios aquí, yo nada más le dije, señor, nada más le pido por favor que se calde, porque está ante una autoridad y para que usted emite ese tipo de juicios de valor, tiene que tener pruebas en primer orden, ¿no? No sé qué le habrá dicho en la otra parte, yo no sé qué tipo de conflicto tengan entre sí. Es lo que alega el señor, el propietario, porque según ellos habían dicho que era el lanzamiento, ¿no? Ya estaba, era un hecho, ¿no? Y a la hora, en los últimos minutos, cuando usted revisa por último momento, y también alega que previamente que entrara a la otra parte. Pero ajá, sí, te digo, se suscitó ese tipo de situaciones porque antes de que él entrara conmigo, entró a la otra parte a comentarme cuestiones que ni siquiera eran materia de plática, no eran en sí eso, sino que la otra parte le daba otro tipo de situaciones respecto al expediente. Y yo, como le digo, aquí al final de cuentas el derecho de audiencia lo tiene tanto la parte actora como la demandada. Entonces, ya esto está sujeto a presunciones del señor. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.